Tan bella y misteriosa. Sí, es muy bella. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercamos. Tanto así que yo amo tu sabor. Pero tú llevas también el sabor a mí. Sí, me travas mi presencia. Me rellame, me llevo. Me rellame, 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 a pesar de nada. ¿Qué fuerza llevas ya, sabor a mí? No pretendo ser un pueblo. No soy nada, yo no tengo maldad de mi vida. Hoy no puedo. Soy tan pobre que otras cosas puedo dar. Pasarán más de mil años, muchas veces más, yo no sé si acabo la elegiría. No voy a tanto morir, no voy a pasar a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo familia. No voy a pasar de mi vida, no lo bueno, soy tan pobre que otra cosa bueno. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si acabo la eternidad. Pero allá tarde como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No voy a pasar de mi vida. 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 No voy a pasar de mi vida.